Televisa presenta ¿Qué tal cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Los Reporteros. Las enfermedades mentales en México se incrementaron de manera considerable en los últimos 12 meses. El pronóstico de los especialistas indica que el 25% de la población mexicana va a necesitar tratamiento psiquiátrico en algún momento de su vida. Pero, ¿cuáles son las condiciones de los hospitales psiquiátricos? La situación y el trato a las personas que allí viven. Acompáñenos a un recorrido por varios hospitales de los antiguamente llamados manicomios. Si tú vas a uno de estos lugares, vas a ver desesperanza. Más del 16% de la población tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico importante. ¿Y la depresión te llevó a hospitalizarte? Sí. ¿Te quisiste quitar la vida alguna vez? Dos veces. El tema de salud mental es un tema creciente, de la mayor importancia, que por muchos años en el país se ha dejado a un lado. Empecé a escuchar que en todos lados, en la calle, la gente hablaba de mí, que me querían hacer daño. ¿Qué quiere decir un foco rojo? Se están violando sus derechos humanos. Tú tienes derecho a ser atendido, tienes derecho a que mientras que te están atendiendo, si estás hospitalizado, bueno, pues a tener algún lugar donde puedas tener una cama, digamos un colchón bien, o sea, donde tú te puedas acostar. En esos hospitales que te estoy mencionando, eso desaparece. Si tú vas a uno de estos lugares, vas a ver desesperanza, te vas a encontrar con un sistema que venimos arrastrando desde hace años, que las personas con enfermedad mental no merecen ser atendidas. Hace cuenta como si la enfermedad mental fuera, no sé, algo muy detestable. Realmente tenemos un grave problema en México de falta de atención a lo que es salud mental. Y además las instituciones no tienen suficientes camas para atender la cantidad de casos que tenemos. Falta personal capacitado para ver a estos pacientes institucionalizados. Precariedad. Falta de higiene. Abandono. Aislamiento. Son algunas de las situaciones que se viven en los 35 hospitales psiquiátricos del sector salud. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un informe especial emitido el 30 de octubre de 2013, asegura que ninguna de estas instituciones se salva de esas condiciones. Encontramos omisiones, deficiencias, excesos, abusos que van hasta el aislamiento de los pacientes psiquiátricos hasta por 90 días, lo cual es totalmente contrario a cualquier terapia o estrategia para lograr rehabilitar a una persona que está enfrentando un padecimiento mental. Instalaciones no acordes a una institución hospitalaria que debe de brindar un servicio con reglas de higiene, con calidad y sobre todo en condiciones de poder buscar la rehabilitación de quien está buscando precisamente tratar de recuperar la salud mental. ¿Ha habido una desatención institucional, oficial? Pues mira, no es que haya una desatención, es que apenas estamos atendiéndolos. Había una costumbre, había una manera de no atenderlos, simplemente asilarlos, dejarlos encerrados, guardarlos. Entramos a varios hospitales psiquiátricos y esto es parte de lo que vimos. Además de esas condiciones en Oaxaca, encontramos que en el año 2006, durante el gobierno de Ulises Ruiz, se construyeron unas villas para dar mejor atención a los pacientes, sin embargo se les dio otro uso. Las ocuparon como oficinas administrativas cuando eran para un modelo de atención a pacientes psiquiátricos. El tema ya tiene reversa. Se han hecho inversiones de alrededor de 12 millones de pesos en ese lugar. Pues las que estamos utilizando como oficina, este es el área de la subsección psiquiátricos. Fueron siete años de villas abandonadas. Abandonadas. Y siete años sin usarse para los pacientes. Que no se les ha dado la utilidad para las que fueron hechas. Yo podría decirle que no tenemos referencia de recursos para operar esas villas. Tenemos problemas con medicamentos. Mandan medicamentos que ni siquiera utilizamos. Y los medicamentos que realmente necesitamos es un pleito constante con Seguro Popular, con la Secretaría de Salud, con todo el mundo. Porque el medicamento controlado no nos lo envían. Y si no lo envían, a cuenta gotas. O sea, nos mandan medicamentos que no ocupamos. La vez anterior nos mandan, creo que, 3 mil cajas de solución lufosada. ¿Para qué la queremos? Porque nos catalogan, en todo nos catalogan como hospital general. ¿Y los problemas de salud mental en Oaxaca son preocupantes? Sí, son preocupantes como en todo el país. Y lo más grave en el tema de salud mental es que no tenemos estadísticas ciertas. Sin dejar de atender el tema del hospital psiquiátrico, podría decirle que tenemos problemas más graves en Oaxaca. Lo orizaba, era una cárcel y la vuelven hospital. Entonces, los usuarios duermen en celdas, en celdas literales. Eso es gravísimo. No se pone la atención debida y estamos violando sus derechos humanos. Para mejorar las condiciones de los enfermos mentales de Orizaba, se empezó a construir un nuevo hospital. Una obra que lleva 5 años y medio y no se ha concluido. En declaraciones a El Sol de Córdoba, el director del actual hospital, Javier García García, anunció que la construcción quedaría terminada en agosto de 2013, lo cual no sucedió. La Secretaría de Salud de Veracruz no contestó a la solicitud de información que se le hizo. En el caso de Ciudad Juárez, en el año 2011 se terminó de construir un nuevo psiquiátrico, el cual formaba parte del plan Todos Somos Juárez, para coadyuvar a tratar los trastornos mentales surgidos en la etapa de mayor violencia de esta urbe fronteriza, los años 2010 y 2011. En la actualidad, ese hospital es un elefante blanco. Se solicitó información al respecto a la Secretaría de Salud de Chihuahua. La respuesta fue que el titular de la dependencia acababa de ser nombrado y no conocía el tema. Las condiciones de los hospitales de Oaxaca, Orizaba y Ciudad Juárez se repiten en la mayoría de los psiquiátricos, según la CNDH. Pero en las entidades federativas, lamentablemente, no es un asunto en el que se le esté poniendo la atención correspondiente. Un abandono y un olvido en este ámbito del tema de salud. Y un olvido porque no encontramos que en las políticas públicas se esté tomando con seriedad un tema tan importante, particularmente porque el tema de las enfermedades mentales van a la alza. Gabriela Cámara, presidenta de la asociación Voz Pro Salud Mental, señala que el 16% de la población tiene un trastorno psiquiátrico importante. Añade que solo una de cada cinco personas con trastornos mentales recibe tratamiento y se estima que el 25% de la población llegará a necesitar ayuda psiquiátrica en algún momento de su vida. Como no son atendidos en el primer nivel los problemas neuropsiquiátricos, no le dan la atención correcta, entonces lo que sucede es que la gente va empeorando en su enfermedad. No hay programas de prevención, no existen. Entonces imagínate qué carga tan grave le estamos dando al Estado con no dar una atención en primer nivel. Porque ya la gente llega con una enfermedad muy avanzada y con un pobre pronóstico para mejorar y adaptarse otra vez y tener reinserción social. Instituciones que llevan un letrero, una placa que diga Secretaría de Salud del Estado que ponga y que dentro de la puerta no se esté atendiendo a la persona como seres humanos dignos, no tengan los lugares adecuados, no tengan los medicamentos adecuados, no estén en las terapias adecuadas, quiere decir que estamos infringiendo a un derecho humano, hace cuenta. Me hablas de las Secretarías de Salud de los Estados y la responsabilidad de la Secretaría Federal. Bueno, la Secretaría Federal y por eso yo estoy. Quiere decir que yo estoy haciendo lo humanamente posible para que esto no suceda. Pero sigue sucediendo y las enfermedades mentales aumentando cada día más. Mi enfermedad ha sido muy triste para mí. Porque yo soy ansiosa, trastorno de ansiedad con depresión, pero yo no sabía que la tenía. Y desde niña yo lloraba mucho. Vino la depresión, terminé con mi pareja. ¿Y la depresión te llevó a hospitalizarte? Sí. ¿Te quisiste quitar la vida alguna vez? Dos veces. Depresión, ansiedad, estrés, esquizofrenia y trastorno bipolar son las enfermedades mentales que más padecen los mexicanos. En México, menos del 20% de quienes presentan un trastorno afectivo buscan algún tipo de ayuda. Y el estigma hace que México ocupe el segundo lugar mundial donde las personas buscan menos ayuda profesional debido a la vergüenza y discriminación. revela el ensayo Depresión, estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México coordinado por la hoy directora del Instituto Nacional de Psiquiatría María Elena Medina Mora. Este es el Centro de Atención e Integración Social Cascada un albergue para mujeres con padecimientos mentales en la Ciudad de México un lugar donde no existe atención médica especializada integral, oportuna que ofrezca un trato digno señala la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Recomendación 2-2012 que el gobierno de Marcelo Ebrard se negó a aceptar. Durante más de un año se estuvo documentando que los espacios en los que se encontraban estas personas por ejemplo no tenían las condiciones mínimas de hábitat porque encontrar a personas por ejemplo descalzas desnudas durmiendo al lado de inodoros que no funcionan que tengan condiciones de cuidados de verdad que el ambiente es muy muy adverso. Adverso y degradante reafirma la organización Disability Rights International que en 2010 documentó las condiciones de estos sitios y que en septiembre de 2013 volvió a visitarlos. Ahí no hemos encontrado ningún cambio las condiciones siguen siendo antihigiénicas, inhumanas las personas siguen sin recibir tratamiento las personas pues ahí siguen sufriendo abusos. Incluso en el CAIS Villa Mujeres nos dijeron que en el pabellón geriátrico donde están las mujeres adultas mayores que ya necesitan usar pañales solo les dan dos pañales por día y a veces solo uno. Lo que pudimos encontrar es que para que un médico psiquiatra pudiera hacer una valoración de uno de los usuarios podía pasar hasta año y medio antes de que realmente pudiera tener un acercamiento. En la recomendación 2 diagonal 2012 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reveló que solo había tres psiquiatras para atender a quienes viven en los 10 centros de atención e integración social mejor conocidos como CAIS que son lugares para recibir a población en situación de calle. Dos de esos CAIS, los de Cuemanco y Cascada solo albergan a personas con trastornos mentales. Tienen una población de 550 personas. Partamos, y eso es muy importante mencionarlo, que somos un instituto de asistencia. No tenemos la infraestructura para ser catalogados como un hospital psiquiátrico. Si es un instituto de asistencia y nosotros, créame que cumplimos con esa asistencia. Si usted va o cualquier otra persona va y encuentra ese panorama, pues inmediatamente su opinión es de que no los están atendiendo. Pero sí los atendemos. Lo que pasa es que su condición es muy diferente. El director del Instituto de Asistencia e Integración Social, al cual pertenecen los llamados CAIS, señala que poco a poco se han ido corrigiendo las deficiencias de todos los albergues, incluyendo los que solo tienen personas con trastornos mentales. De tres psiquiatras pasaron a 14 psiquiatras y psicólogos, se empezaron a mejorar los inmuebles. Lo que más presume es que se han impermeabilizado y se les comenzó a dar mantenimiento después de 20 años de no hacerlo. Para conocer las condiciones de estos sitios, se solicitó acceso al director del CAIS, quien respondió que no tenían nada que ocultar, pero que no era posible que pudiéramos ingresar. No obstante, logramos entrar al CAIS Cascada y documentar algunas de las carencias que existen en ese centro de asistencia, las cuales fueron planteadas por las mujeres que ahí residen. No tenemos champú, nada, jabón, toalla sanitaria, nada. ¿No tienen entonces jabón? Ni papel de baño, zapatos, zapatitos, sí, de cómo están tan sin zapatitos. Aquí se ve, por ejemplo, este hombre que está orinado y nadie ha hecho nada por cambiarlo. ¿Quién sabe cuánto tiempo este hombre ha permanecido así bajo el sol tirado en el piso? Esta imagen es del 2010, pero en el 2013 la volvimos a ver tanto en el CAIS Villamujeres como en el CAIS Cuemanco. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es preocupante que el gobierno del Distrito Federal no cuente con un hospital psiquiátrico. Es indudable que en el Distrito Federal se requiere, es necesario que el sistema de salud local tenga este tipo de instalaciones. También no hay justificación alguna para que existiendo instituciones del gobierno federal se olvide, se abandone este tema y solo se le quiere dar un tratamiento en términos asistenciales. Los tres hospitales de psiquiatría que en este momento administra la federación están asentados en la Ciudad de México porque cuando esta entidad era un departamento del Distrito Federal era parte de un sistema nacional de salud. Al momento de que se descentralizan los servicios de salud estos tres hospitales quedan bajo la administración del gobierno federal. Entonces, no se ve la necesidad de que el gobierno de la ciudad construya un hospital cuando tenemos más de 400 camas entre estas tres unidades. Además del Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala son los estados donde no cuentan con un hospital psiquiátrico. Para dignificar el trato a los enfermos mentales, el Consejo Nacional de Salud Mental implementó un prototipo de hospital diferente. Se le conoce como Modelo Miguel Hidalgo. Se trata de villas donde los pacientes viven en condiciones muy distintas. 12 personas por casa, 3 en cada habitación, cuentan con cocina, televisión y tratamientos personalizados que incluyen terapias como la mascoterapia. Tú ya sabes qué hacerle. Muy bien, Grupe. Más, más, a lo largo de todo su cuerpo. Sí, muy bien. Benefician en el sentido de crear un vínculo, ayudar a la usuaria a crear un vínculo afectivo con la mascota y eso las estimula muchísimo y les agrada muchísimo el contacto con el pelo del animal, con el animal. Y hemos visto que el contacto le ayuda, el contacto humano, porque antes había que medicarla un poquito más cuando se ponía muy nerviosa y cuando ahora le dan esas crisis, el contacto nos ayuda mucho y también a disminuir esa parte que es de medicamentos por ansiedad. Ubicado en Acolman, Estado de México, el Hospital Psiquiátrico José Sállago es exclusivo para mujeres. Alejandra Medina, jefa de enfermeras y fundadora del hospital, asegura que las condiciones de vida que tienen estas personas se refleja en su evolución mental. Las condiciones de aquí pues eran completamente despersonalizadas cuando se manejaba el modelo tradicional hace años no teníamos suficiente pues ni medicamentos ni colchones ni ropa para mantenerlas en buenas condiciones de vida. No se les podía ofrecer eso en ese modelo. ¿Se empiezan a levantar cambios? Muchísimos, muchísimos. Empiezan ellas a recuperar primero su personalidad, su independencia. Ellas ya empiezan ellas a bañarse, a asistir al baño, a ingerir su medicamento ellas solas, a ir al comedor y decidir qué comen y qué no comen. Pero a pesar del éxito en el tratamiento a los enfermos mentales que la titular del Consejo Nacional de Salud Mental dice haber logrado con este tipo de instituciones, el modelo de Villas que busca cambiar las condiciones de vida de los viejos manicomios no ha tenido la respuesta esperada por los servicios de salud estatales. Se medio aplica o se empieza a aplicar en el país. Digamos, ya no tiene tantos agresores. El modelo Miguel Hidalgo pasó por una etapa de mucha agresión, de mucha descalificación, de decir, no, es un modelo caro para gente rica, eso ya se quitó. No queremos oír eso, lo que queremos es escuchar qué propuestas para dar mejor atención a las personas que lo requieren. Que ya deje de ser bandera política para algunas gentes es el hablar de salud mental como se habla de tantas otras. Y es que la salud mental no está en la agenda del sector salud, señala la presidenta de la asociación Voz Pro Salud Mental. Tal vez debes decirlo fuerte, pero sí creo que casi está en el olvido. Sí la conocen, sí sabe que ahí está, pero la verdad es que no le están dando la importancia necesaria. Una situación preocupante sobre todo porque en 2015 la depresión será la tercera causa de muerte, revela Héctor Lara Tapia, uno de los psiquiatras más reconocidos del país y catedrático de la UNAM. Hoy la depresión es la principal enfermedad psiquiátrica en México, puede tardar hasta 12 años en ser diagnosticada correctamente. El 2% de la población ha padecido depresión en la infancia o adolescencia y es la primera causa de discapacidad en las mujeres, revela la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica. La depresión no es nada más un cambio del estado de ánimo, eso es francamente una enfermedad y ahorita se considera que es la quinta causa de enfermedades en todo el mundo y se considera que para el año 2015 por ahí ya va a ocupar el tercer lugar por arriba de muchas enfermedades incluso quitando la diabetes y la enfermedad vascular cerebral. La depresión es una enfermedad y muy seria. Lo que pasa es que hemos lo hemos hecho muy coloquial ¿no? Estás ahí estoy en la depre o estás medio deprimido y no nos damos cuenta que la verdad el diagnóstico de depresión mayor estás hablando de una enfermedad muy seria que puedes perder la vida ¿por qué? Porque te puedes llegar a suicidar. Hay un programa nacional prioritario contra la depresión que tiene representado en todas las instituciones y el centro es en el Instituto Nacional de Psiquiatría pero no se echan mucho a andar igual que los programas entre comillas falta de recursos ¿no? El panorama de las enfermedades mentales es que estas seguirán aumentando en los próximos años por lo que el manejo epidemiológico se hace urgente una situación que se alertó desde el año 2003 cuando se levantó la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica sin embargo la salud mental siempre ha estado rezagada en México señalan las asociaciones vinculadas al tema un rezago que se observa en las condiciones en que viven las personas con enfermedades mentales dentro de los centros de atención e integración social del Distrito Federal y en los hospitales psiquiátricos del sector salud y tiene que ver con todos los factores que le había dicho desde la voluntad política hasta los recursos económicos y los recursos humanos diríamos que está en el abandono y un aparente olvido aun cuando resulta ser parte de una política en materia de salud que debería estar siendo atendida en igualdad de circunstancias que el resto de los temas en materia de salud tenemos alrededor de 5 mil personas 5 mil 500 que están internados y mi cuestionamiento es como un país de millones de habitantes no puede atender debidamente a los más vulnerables que son las personas con enfermedad mental Estas condiciones de los hospitales psiquiátricos no son nuevas lamentablemente en lugar de mejorar ha empeorado la situación la pregunta es ¿los enfermos mentales tendrán algún día la esperanza de vivir en un hospital en buenas condiciones? muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión de los reporteros hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!